se acabó pero cuidado con esto durante el fin de semana se acabó que se acabó pues bueno se acabó de momento una cosa que vamos a ver bitcoin y por otra parte se acabó bueno pues esa libertad en telegram drop dice que telegram adoptará un nuevo enfoque hacia la moderación evidentemente le han apretado tanto los cataplines que han dicho mejor vamos a ponernos de esta parte porque por mucho que te tuvieran hubiesen tenido que denunciar de tener o lo que sea a telegram que efectivamente lo que tiene que haber hecho no a él como persona física porque es una empresa aquí lo lleva claro el dueño ceo fundador de la empresa y quien toma las decisiones es él con lo cual le han metido ahí un buen apretón de ojete y pues ahí lo tenemos ya diciendo que donde digo digo diego y oye que mira qué mejor vivir tranquilo que tener problemas bueno muy atentos a lo que puede pasar durante el fin de semana harzul hayes bueno pues uno de los fundadores de bitmex nos dice que estemos muy atentos porque podríamos caer por debajo de 50.000 usd este fin de semana así que tenemos un miedo extremo el miedo extremo evidentemente sabéis que después genera rebotes pero tiene que pasar tiene que pasar ese miedo extremo y seguimos y seguimos y seguimos como el conejito duracel cayendo 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 y cayendo bueno tenemos ahí varios soportes que buscar que tocar de momento los primeros se han roto bitcoin ya sabemos que los rompe como si fueran mantequilla y es lo que tenemos vamos a ver cómo cierra la semana también con nuestro querido de tf flow veremos a ver y por otra parte de nuestro querido patrocinador pues hemos cerrado una parte del corto lo cerramos aquí vale estoy mostrando yo no sé por qué la condición humana es así es decir cuando empezó esta vela para arriba la gente me escribió y ya no han vuelto a decir oye tenía razón ya que me dices no tienes ni puta idea que no la tengo yo creo que lo reconozco al final al final siempre es suerte hoy pues me hubiera dicho después vale pues el que no tiene ni puta idea soy yo no sé en fin bueno qué voy a hacer ahora mismo pues voy a cerrar voy a cerrarlo porque ya llevo un 22 por ciento posiblemente que digamos más pero seguro que lo gane otro fin de semana vamos a estar tranquilos así que yo vengo aquí a pelo cierro a tomar por saco haremos metido aquí un 22 por ciento fantástico y bueno pues ahora después de sobrepasar esta zona que nos queda pues ir a un par de pivotes que hay en 52 y medio y otro que tenemos ahí ya en 49 bueno pues durante el fin de semana como dice arzul heis pues es bastante probable y posible que caigamos por debajo porque aunque el recibe tengamos abajo a poco que haga ya sabéis un pequeño diente de sierra pues ya hemos bajado a esos puntos eso en cuanto a bitcoin si vemos es buena bitcoin de forma así para para mostraros uno de los partners que oye tenis debajo si queréis hacer una cuenta con un 7% extra a lo que le metáis creo que ahora mismo están poniendo un 10 bueno objetivos objetivos de los que hablamos objetivos del usdt domines de la dominancia del usdt se está cumpliendo ya está llegando vale porque la ruptura de esta línea de tendencia y de esta zona de precios era pues posteriormente llegar a la zona de resistencia histérica o histórica que tiene vemos que toda esta zona tiene una zona primero resistencia 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 rompo la vuelvo a perder retesteo la rompo me apoyo una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces seis veces la pierdo retesteo no puedo me voy al carajo y retesteo bueno pues yo creo que está bastante interesante bastante bien bastante bonito y nuestro objetivo más o menos rondará vamos a ponerlo vamos a ponerlo yo creo que aquí se va nuestro que esto que esto que esto que esto que esto que es cuerpo deberíamos de irnos a tocar los seis y medio vale que es el objetivo de todo este movimiento posteriormente yo os pregunto cuando tenemos una gran pérdida pullback y ya perdemos a la primera que llegamos o en realidad ya sería la segunda podemos pasar esta zona ir más arriba para que bitcoin se hunda ahí en la puta miseria yo os pregunto puede ser no pero que nos hacía falta para que esto se diera vuelta y que de momento y que de momento no se había producido había algo vale que normalmente esperamos a que se produzca para decidir oye ya estamos llegando a un punto en el cual se acabó la fiesta bien pues os lo explico y es algo tan sencillo como que yo creo que muchos lo estáis viendo porque se quesáis soy la leche en fin tenemos aquí que el precio sube y que el rsi baja tenemos una divergencia ya importante una divergencia bajista sí y es lo que estábamos buscando que llegase un punto que hasta ahora no se había producido no se había producido de este punto a este punto no había divergencia de este punto a este punto había subido pero también había subido el rsi de este punto a este punto tres cuantas de lo mismo así que inclusive aquí podríamos haber intentado pero no no consigo hacer que generar una divergencia así que primera divergencia ya bajista en condiciones ahí la tenemos así que atentos a todas estas cosas si son pequeños detalles que ante el miedo ante el estupor ante lo que está pasando no nos damos cuenta y están ahí sí que es cierto que bueno que el volumen es el rey sigue pero este volumen no es el que no no nos debemos de fiar evidentemente pero sí del rsi podemos fiarnos porque aquí realmente el volumen de negociación no es el correcto respecto a bitcoin directamente el tp1 estamos en la parte inferior entonces no hemos hecho un cierre estamos esperando el cierre de esta habla de una hora pero bueno no es importante una hora yo aquí me reflejaría más en cuatro pero bueno de momento tp1 estamos ahí que lo atravesamos que no terminamos de atravesar estamos en esa zona está bien objetivo del tp1 como medio esta mañana justo hemos llegado ahí además es una zona de soporte claro clarísimos a buenos en cuatro horas para verlo mucho mejor vale que es este cierre que decíamos bueno si perdemos este iremos al siguiente y efectivamente hemos perdido ese y nos hemos ido al siguiente zona de 53 7 por 53 800 vamos a dar un 53 800 a partir de ahí una pérdida nos lleva a que a la zona de 52 350 aproximadamente y ya los 49 48 esas tomas que tanto nos gustan bueno en definitiva de momento estamos ahí en cuatro horas estamos intentando a ver qué pasa a ver si de momento debería ser una zona igual de paradinha igual que pasó en esta zona veis que un pequeño rebote luego intentó luchar en la zona y la final cayó pues debería ser una zona de posible rebote a lo largo del fin de semana nos pone engañar podemos ver cosas así que tenemos el rsi en cuatro horas muy abajo en una hora también está abajo en diario no lo está no conseguimos romper el 50 por ciento de resi con lo cual aquí de forma un temporal muy muy relativa pero sin romper si no si yo voy a romper 50 por ciento de resi pero no consigo romper en precio ya no no tengo opción del precio no voy a ningún sitio con lo cual abajo entonces de momento de momento estamos en pleno tp1 ahí hay clavadito clavadito como soy difundo abuelito y la zona de confluencia que ya sabéis que nos gusta que buscamos que la tenemos en toda esta zona que hay aquí que es la resistencia o soporte horizontal con la línea de tendencia y tenemos una segunda que la tenemos en otra gráfica donde tenemos otra gráfica aquí tengo ya unos cambios aquí de avales que aquí cambié estaba esta mañana haciendo el gamba con un alumno y cambio aquí algunas gráficas y ya no sé ni cuál de cambio bueno en definitiva viendo viendo al grano esta zona horizontal en la zona de 52 hasta la parte inferior que son 50 720 debería ser una zona de soporte importante quiere decir que no caeremos aquí no simplemente que es una zona de soporte importante nada más nada más estamos llegando a zonas de posible rebote pero pero no tenemos que lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo yo estoy totalmente de acuerdo con arthur hayes porque en el fin de semana porque en el fin de semana quien suele actuar los que no pueden porque a los cuales no les dejan actuar en diario las ballenas antiguas me refiero con ballenas antiguas a todos esos chavales y gente joven que tiene mucho bitcoin y durante años está jugando con la gente pero que ahora no pueden porque porque si ponen a la venta una gran cantidad de bitcoin se los compran automáticamente las grandes fortunas entonces no pueden ahora jugar tanto al menos durante la semana y si durante el fin de semana les han dejado su propio patio de recreo así que bueno muy atentos al movimiento que puede haber durante el fin de semana pero ya os digo que estamos en una zona de un posible rebote bastante claro pequeñito ahí no estamos hablando de un rebote de 60.000 ya hablo un rebote de venir a retestear en todo caso la zona de 55 y medio vale no vayamos aquí a volvernos locas ya bien qué pasa con las medias móviles bueno pues en cuanto a medias móviles vemos que una obra las tenemos todas muy 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 por encima no hay nada que hacer en cuatro las tres cuartas de lo mismo en diario tres cuartas de lo mismo y en semanal todo y estamos en la media de 50 esa media que estábamos buscando con lo cual otra razón para obtener y para sostener que estamos en una zona de posible rebote vale media de 50 la otra vez vinimos la testeamos y nos fuimos muy para arriba esta vez fijaros estaba en la semanal de la semana pasada abrazó la anterior e intentamos ir a la zona no podemos porque la zona importantísima la hemos perdido y perdemos también nuestros cierres y ahora estamos en la media de 50 si la perdemos el ostazo es fenomenal bueno pues ahí estamos poco más que añadir yo creo que lo vemos todos bastante claro si tienes alguna duda me lo ponéis por por ahí los en los comentarios y lo vamos y lo vamos viendo venga de respecto al total market no ha podido igual lo que decíamos no perdemos la zona y primero esta zona de cierre es que ya la estamos perdiendo línea de tendencia que más o menos estamos siguiendo no va a ser exacta seguro pero bueno son zonas que sabemos que tanto la línea de tendencia como las líneas horizontales son siempre zona no es un lugar exacto no existe el punto milimetrado aunque a veces sí porque en este caso puede ser que paremos aquí otra razón más para que sea una zona de rebote vale fijaros en la línea rs y donde estamos apoyándonos justo en ella con lo cual otra razón más para que sea una zona de rebote es una zona de confluencias zona si la perdemos guanazo si la ganamos rebotazo rebotazo bueno en principio rebotín tampoco vamos aquí a volver locas la dominancia bitcoin vale sigue cayendo sigue cayendo está saliendo pasta del mercado porque porque fijaros como sube el usb un 4 99 por ciento al alza un 4 14 perdón entonces no tiene un 4 por ciento y un 4 16 el usb se está yendo la pasta aquí a las a las stable coins y evidentemente al dólar y al euro a sal el dinero del mercado también y las al coins pues sufriendo lo insufrible de momento fijaros el pepinazo del dólar que ha bajado un subidón con los datos de de los del trabajo y demás que ha sido un poquito tal se ha ido el carajo también el mercado y bueno lo que ya sabemos que aquí mucha manipulación tampoco nos vamos a asustar a estas a estas alturas pero el día de hoy ha sido bastante malo en las bolsas fijaros el dax por ejemplo con un 1.48 que se ha metido el castañazo vámonos a directamente aquí a para que veamos el s p500 vale 173 otro castañazo súper importante sin haber terminado tenemos en dx por aquí también el nasdaq un 270 otro castañazo súper importante o sea cierramos una semana bastante mala ya una caída importante desde el 22 de agosto de finales finales de agosto ya estamos aquí con un siete y medio por ciento para el nasdaq eso es un montón pero pero seguimos igual es decir que buscamos ahora en toda esta formación que tenemos bueno pues lo que buscamos son dos cosas primero no hacer un mínimo descendente por un lado y si generar posteriormente un máximo que sea ascendente a este por otra parte tenemos una línea de tendencia vale que yo diría no sé podríamos ponernos aquí porque aquí porque aquí hubo un gap de cierre se fue todo el carajo fue un día aquel día con pulso importante que hubo y bueno pues al final se recuperó entonces en principio yo me encantaría por esta línea de tendencia y probablemente la zona horizontal que tenemos que es una zona no es un sitio exacto pero bueno vamos a hacer un poquito puristas no y vamos a decir que toda esta zona con toque toque pasada toque 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 y apoyo vale eso sería una zona de soporte entonces si en vez de una línea tiramos un rectángulo vale y no vemos el rectángulo y pues de esta mecha que hay aquí podemos coger hasta esta bueno está esta zona de apertura vale más o menos más o menos para coger los cuerpos de las mechas entonces toda esa zona hasta la mecha inferior a toda esa zona que tenemos aquí es una zona en la que debería de pasar de parar el nasdaq ayudando también evidentemente a todas las tecnológicas bitcoin mineras etcétera 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 entonces mañana voy a hablar de mineras ya vamos a ver cómo cierran la semana para ver un poquito porque me lo habéis pedido fernando está muy atento y vamos a ver río mara y demás a ver qué tal qué tal cierran la semana y cómo van está complicado el mercado es lo que tienes encima está complicado el mercado está complicado también bitcoin pues las mineras sufren bastante sufren el doble bien en cuanto a las altcoins vamos a mirarlas por por echar un ojo y porque me habéis pedido dos meme coins que hay aquí qué bueno meme coins al poder si no pues quién sabe los cortos de bitcoin caen wow cae bitcoin y caen los cortos claro es que no tiene ningún sentido si bitcoin ya está cayendo para que va a ver más presión de cortos al revés la gente empieza a dejar deja de haber presión de cortos y empieza a pensar más en largos ya estamos cayendo a zonas en las que puede haber un rebote por eso caen los cortos vale es la lectura que hay que pegarle people fear bueno pipa al final que es una meme vale en 12 80 a la baja fiar fio sdx de crc el río 1872 velo también un 780 un 7 95 26 40 87 zk también bajando un 678 y si es una pena que perdiese esa zona naranja pero bueno todavía estamos en el final del inicio en el inicio del final o en el final del inicio de que sé cómo decirlo 28 un 660 pero también cae un 581 castañazo y bueno tenemos bastantes en toro big maker 529 fijaros que perdiendo la zona de soporte va a dar una oportunidad fantástica una caída más potente le meteré bastante chicha pero de momento a la espera simplemente a la espera y a la hay veces que es mejor parar esperar tener pocas operaciones abiertas y seguir por el ritmo del al ritmo del mercado el ritmo de la noche no está marcando todo esto la noche me confunde hay dios mío en fin pues podemos seguir por el camino tenemos a b xrp también perdiendo un 561 6 para guías interesantes bueno línea un 490 y en el lado oposición a ver algo positivo porque es que si no hay casi no hay nada pero bueno el libre gates que ya hemos visto que tal este o un 845 su y un 477 alpaca 387 ordi presearch y un poco porque con pocas llamadas aquí un poquito de blog un poco de hidra y ya está en fin vamos a ver estas dos meme coins que me habéis pedido bueno mira fijaros esto es importante ves ya es me está aguantando el tirón esto está bastante bastante bien está entrando en su zona de soporte así que bueno bien bien por ya es mi felicidades a los premiados vamos a la parte de las memes entonces me habéis pedido dos que no las tengo una es not coin con que es not a vale aquí no con twitter no cae x vamos a verla aquí no caes keys y la otra es gm y no sé qué es gm parece llena al motor solo llena al motor eléctrico de gm al jimmy que nadie un stop pero esto no esto no es esto no es 5 sí sí gm tras cual cogemos pero bien esto obtiene ya tiempo no te juraría si es que es este gm no lo sé también tengo bueno vamos a coger aquí en htx vamos a cogerlos tal cual yo entiendo que es este gm y de momento aquí poca leche podemos decir simplemente que está en una zona de resistencia parece que ha tenido un no sé si un pampeo pues claro es que no lo podemos medir no sé el volumen que es realmente no sé no hay un histórico si vamos a cuatro horas y por por hacer algo simplemente de esta zona de repente tiene un pampeo que ha salido disparado en el día de hoy y poco más o sea no aquí no hay nada aquí no hay nada que ver ni que rascar vale no sé si es un proyecto es un mal proyecto es una meme si no es un meme si es un game stop o es un no sé realmente cada esto en algo tan joven igual que hizo esto pues luego se hundió tampoco no sé no lo veo not coin que tiene un poquito más de recorrido los que tenga mucho más pero bueno de esta de este hace unos mesecitos y bueno pues está en una zona de soporte en principio más allá donde está es una zona de soporte que está entre ganar la perderla porque ahora mismo está muy gruesa esta línea para que bueno pues nos iba de algo pero bueno estoy peleando por sobrevivir a esa zona de soporte y si no la pierde pues quizás esperamos que yo pienso que tal y como está cayendo el mercado y cómo va la cosa la perderá yo no entraría en cosas así vale ni de coña mucho menos en estos momentos de mercado creo que hay oportunidades mucho mejores que todas estas cosas sí que es cierto que estamos aquí generando una cuña descendente que bueno en cualquier momento puede romper al alza pero bueno tampoco es ninguna garantía de momento lo único importante es que intenté romper esta línea de tendencia pasar este punto de pivote y a partir de ahí una vez llegado a ese centavo de dólar pues intentar ir a la parte de los tres que está en la parte superior pero poco más no hay mucho más que añadir en el respecto al menos técnicamente a esto no es el tipo de proyectos que son pero me encuentro recién nacida yo personalmente no entro teniendo meme coins que tienen unas unas comunidades brutales de gente detrás para que la primera pregunta cuando tenemos que invertir en algo es vale la pena el riesgo realmente vale la pena el riesgo ya está a partir de ahí las respuestas nos las damos cada uno bueno como decía ayer pensaba que el día de hoy lo ideal es que bueno lo ideal el camino que estábamos siguiendo era venir a esta zona de soporte con esta línea de tendencia descendente vamos a ver si la semana que viene esto cambia o tenemos que profundizar más dentro de esta zona de soporte incluso perderla ya lo iremos viendo poco más que añadir señores así que vamos a bitcoin vamos a terminar con bitcoin como siempre bitcoin en una hora bitcoin en cuatro horas seguimos en esta zona esta línea que tenemos marcada de ese pivote de este pivote que tenemos aquí de de el 5 de julio y bueno por este momento tiene ganas de perderlo tiene ganas de ganarlo está y con esa lucha y bueno si si aquí es una zona y debería ser una zona de parada incluso un pequeño rebote como he dicho a 55 55 y medio pues bueno vamos a ver qué tal qué tal se come y si nos hacen que baje más pues ya sabes cuando baja más comprar más sí sí tenemos liquidez pero es que llega un momento que la liquidez se agota se gasta y la paciencia también no eres no estamos en niveles para que la liquidez se haya agotado pero tampoco queda mucha la cosa es como son así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cohetela guardar liquidez un poquito la que os quede y que la paciencia os acompañe chao chao y Gracias por ver el video.